Así que bienvenidos todos a la capacitación de CORE de hoy sobre desarrollando su enfoque programático y estrategia de evaluación. Soy Nicole Lessons, soy una de las consultoras locales que junto con Nicole Young facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE, y nosotras somos sus presentadoras este día. Como usted puede escuchar, la sesión de hoy se lleva a cabo en inglés, con interpretación al español, y Sheila Carrasco está proporcionando una interpretación consecutiva en este momento y también será quien traducirá los comentarios y preguntas por escrito en el chat. Y muy pronto vamos a cambiar a la interpretación simultánea que será proporcionada por Stella Larmann. Hoy le voy a dar la palabra a Nicole Young, que nos va a dar una vista general del marco de CORE. Gracias, Nicole, otra vez. CORE significa las inversiones del colectivo de resultados basados en evidencia, tanto un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativos para todas las personas en el condado de Santa Cruz que responde a las necesidades de la comunidad. Nos gusta compartir esa definición de CORE, así como la misión y visión, porque juntos estos son una parte clave de lo que llamamos el marco de CORE. La declaración de misión y visión que se ven en la pantalla se enfocan en la equidad, acción colectiva, una visión más amplia de una comunidad más resiliente y próspera, y esto fue desarrollado por un enfoque colaborativo. Y la otra parte clave del marco de CORE son las condiciones de CORE para salud y bienestar que ven en esta diapositiva. Y cuando decimos palabras como salud y bienestar equitativos, queremos decir que todas las personas a lo largo de la vida tienen oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones de CORE independientes. Y queremos llegar a un lugar en que los resultados y calidad de la vida no sean predecibles para bien o para mal, por su raza etnicidad, ingresos, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio u otras identidades sociales. Por lo tanto, como modelo de financiamiento y movimiento, CORE nos proporciona un marco para alinear las prioridades, los programas, las políticas, financiamiento sobre estas ocho condiciones de CORE. Y ponemos la equidad al centro para ilustrar y recordarnos que constantemente tenemos que examinar y tratar con nuestras creencias prácticas y estructuras individuales, organizaciones y sistémicas que perpetúan las mismas desigualdades que estamos decididos a eliminar. Y queremos enfatizar algunas definiciones que debemos de seguir viendo mientras que preparan sus solicitudes. Una es la declaración de equidad que recientemente fue adoptado. Dice, la equidad en acción. El condado de Santa Cruz es un proceso transformador que abarca a las personas de cualquier condición, proporcionándoles apoyo en quebrantable dignidad y a través de este compromiso. El condado asegura oportunidades intencionales donde todas puedan prosperar y pertenecer. Hay muchas semejanzas con la misión y visión de CORE. Y en la RFP van a ver al final un glosario, al final del documento con varias palabras que se utilizan en todo el documento y las definiciones para que puedan comprender lo que significa el condado cuando usan estas palabras. Esta es la definición de equidad en el glosario, imparcialidad o justicia en la forma de tratar a las personas, específicamente a ausencia de prejuicios o favoritismos. Un programa basado en la equidad abordará las necesidades de las poblaciones específicas con más probabilidades de verse afectadas por las inequidades para que puedan prosperar junto a otros residentes del condado. Estas son definiciones claves de tener en mente a medida que preparen sus solicitudes y los eventos como el día de hoy se ofrecen como parte del Instituto CORE para Innovación e Impacto. Y ya saben que lo consideramos la rama de aprendizaje de varias capacitaciones, ayuda técnica, fortalecer la capacidad. Y ahora estamos ofreciendo talleres enfocados en el proceso de solicitud de CORE. Pero cuando no hay una solicitud pendiente, ofrecemos estas oportunidades de capacitación para desarrollar el conocimiento, habilidades y sistemas para cumplir con nuestra visión de una comunidad equitativa. Y algunas cosas que queremos señalar, hay un par de lugares en el sitio web del condado y el sitio web del Departamento de Servicios Humanos donde puede encontrar la RCP y toda la información que tiene que ver con fechas, puntos de contacto, todo lo demás se encuentra aquí. Y en la próxima diapositiva, algunas fechas claves hasta la fecha de entrega de las solicitudes el 2 de agosto. Hay algunas otras fechas claves, pero queríamos señalar estas que van a ocurrir en estos próximos meses. Y como quizá ya sepan, para RFP, la Junta y el Concilio Municipal están invitando a presentar propuestas que aborden las condiciones de CORE específicas, el aprendizaje y educación de por vida, familias prósperas y ambientes saludables y los fondos dedicados para la vivienda y alojamiento estable a costo accesible. Eso será abordado por otro proceso separado y no tenemos información sobre eso. Así que es una pregunta para el condado. Lo que sí podemos ofrecer o estamos ofreciendo son varios tipos de talleres y ayuda técnica para las organizaciones que están solicitando entre Nicole Lesson, Crisa Caballero y yo vamos a brindar todo de estos temas más estructurados, habilidades y recursos para ayudarle las horas de oficina más informales. Entonces, usted puede traer cualquier pregunta que tenga y las sesiones más individualizadas de ayuda técnica. Puede solicitar hasta dos sesiones por cada solicitud y el recordatorio rápido en cuanto a nuestro rol. Estamos aquí para proporcionar recursos, información como coaching o entrenadoras. Sí, ¿cómo puedo contestar esto? Podemos ayudarle como coaches, pero no queremos decir nada que suene como usted debe de hacer esto o no hacer lo otro. No queremos decirle lo que sí pueden o no pueden hacer lo que por lo que sí deben o no deben solicitar. Le vamos a ayudar a llegar a sus propias respuestas para que sea lo mejor para su propia organización. Entonces, en este momento, lo que queremos hacer es iniciar una encuesta rápida para darnos una idea de lo que están pensando actualmente. Queremos saber que si tienen todavía una idea cuál de las condiciones de core o condiciones y declaración o declaraciones de impacto está considerando usted solicitar. Para qué va a presentar a una solicitud el aprendizaje y educación de por vida, el de familias pero esperadas enfocada en niños y jóvenes o para personas mayores y adultos dependientes, los ambientes saludables o no está seguro todavía. Háganos saber lo que tienen en mente ahorita mismo y parece ser como que tenemos todas las respuestas. Voy a terminar con la encuesta. Voy a terminar con la encuesta. Voy a compartir los resultados. Una mezcla. El aprendizaje de por vida, las familias prósperas y los ambientes saludables. Eso nos es útil para darnos una idea sobre lo que ustedes quieren saber durante el contenido del día de hoy. Entonces, hablando, esta es nuestra agenda. Entonces, vamos a revisar rápidamente cuáles son las preguntas en el RFP que el taller de hoy le va a ayudar a tratar. Entonces, vamos a mostrarle cuáles preguntas creemos nosotros que este taller le va a ayudar a preparar su solicitud y tenemos algunos recursos. Específicos y herramientas que vamos a revisar. Entonces, empezando con una vista muy alta, las secciones de la RFP, las porciones en que nos vamos a enfocar hoy día. Seguimos volviendo a lo mismo a esta Pabla, que está en un par de lugares en la RFP. ¿Cuáles son las secciones o dónde puedo estar yo contestando o proporcionando información sobre mi programa? Porque a veces uno lo está haciendo en diferentes secciones y preste atención. ¿Cuál es la importancia o el sopeso que se le da a esa sección? Y pueden ver la declaración de necesidades y fortalezas, por qué hacerlo. Y eso lo cubrimos el viernes pasado. Hoy nos vamos a enfocar en herramientas y consejos que le pueden ayudar a tratar con el enfoque propuesto, qué se debe hacer y a quiénes van a prestar servicios. Esta sección tiene el número máximo de puntos. Por lo tanto, es importante que tenga una presentación muy clara, comprensiva. Su capacidad de proveer servicios, el presupuesto. Vamos a dar otras capacitaciones que incluyen estas secciones de la solicitud. Pero hoy día nos vamos a enfocar en el enfoque propuesto. Y el otro consejo que tenemos, que seguimos repitiendo, a medida que esté completando su solicitud, redactando las respuestas, sigan estudiando y comparando las preguntas en la solicitud y sus respuestas a la rúbrica de puntuación. Y lo vamos a ver varias veces en el taller de hoy, tocante a qué es lo que los revisadores van a estar buscando y una respuesta aceptable. Y si no recibe la puntuación ejemplar, cuáles pueden ser algunas de las razones. El Consejo General sigue prestando atención a esto. Y ahora vamos a seguir adelante y vamos a hacer una revisión rápida en estas dos secciones sobre su enfoque propuesto. Las primeras preguntas se tratan de qué se debe de hacer. Y si está tratando de ver dónde están listadas estas preguntas en la RFP, están en las páginas 29 y 30 de la RFP. Entonces, se le van a hacer preguntas como, describa en detalle el programa o servicio que están proponiendo. Y parte de su respuesta se le pregunta que trate de describa cómo va a tratar con las inequidades que contribuyen a la necesidad del desafío o el tema descrito y cómo se relaciona su condición de core y declaración de impacto. Esa pregunta sola vale 10 puntos. Y esto está copiado directamente de la RFP. El recuento de caracteres, incluyendo espacios, también tiene que decidir y contestar dónde su programa se encuentra en el programa, en el continuo de resultados. Y lo vamos a revisar hoy. No se puntúe esta pregunta, pero esperamos que el contenido del día de hoy le va a ayudar a saber cómo usar esta herramienta para contestar la pregunta. Y esta es la información en español. Y después vamos a seguir a la siguiente pregunta, porque la otra parte grande de esta pregunta sobre su enfoque propuesto es explicar las actividades clave que ustedes van a brindar. Las actividades deben alinear con la descripción del programa y la declaración de fortalezas, uniéndolo a las preguntas que ya ha contestado en la solicitud. Tiene que describir no solo lo que es la actividad o servicio, cómo va a impactar y también dar números cuantitativos, el número total de actividades durante el plazo de contrato y en qué año van a ocurrir cada una de las actividades. Y la próxima lo muestra en español. Y la última pregunta en esta sección, creo que es la última, sobre lo que se debe hacer. Tienen que describir para el condado y la ciudad, cómo piensan ustedes recopilar los datos de satisfacción del cliente al final de cada año. La encuesta la proporciona al condado, ellos desarrollan las preguntas, nomás tienen que darles una idea de cómo van a implementar esa encuesta para que puedan incluir los datos en su informe final del año fiscal. La pregunta, esa fue la pregunta nueve. Y aquí está en español. Y después, perdón, esta es la última pregunta de esta sección. Aquí es donde tiene que listar hasta tres medidas de resultados que ustedes van a dar seguimiento para mostrar el impacto del servicio que usted está proponiendo. Hay que vincularlo a la condición de CORE y la declaración de impacto que piensan abordar y usar lo que usamos, el formato SMARTY, específico, medible, orientado hacia la acción, relevante, limitado de tiempo, inclusivo y equitativo. Y vamos a revisar herramientas hoy para crear objetivos SMARTY. Y después, la próxima sección, van a ver la pregunta en español. Y la próxima sección sobre su enfoque propuesto, ¿a quiénes van a prestar servicio? Y ven como un montón de tablas que uno tiene que llenar. Uno está estimando los números demográficos, recuentos de clientes. Y lo van a ver aquí otra vez en español. Y rápidamente voy a la pregunta 12, más categorías demográficas donde uno tiene que completar tablas con sus mejores estimaciones. Y la próxima está en español. Y la pregunta 13, y creo que casi la última en esta sección. Entonces, tiene que hacer lo mejor que pueda para calcular sus datos de participantes no duplicados y las personas que van a servir solo con la financiación de CORE. Básicamente contestando la pregunta, ¿cuánto van a hacer? Y esta última es lo mismo, dando un estimado del porcentaje o los recuentos de clientes que van a servir basado en el nivel federal de pobreza. Y ahí está otra vez en español. Entonces, pueden ver por qué esas dos secciones representan casi la mitad de los puntos que se pueden otorgar para una solicitud. Estas dos secciones juntas son muy importantes. Entonces, tenemos varias herramientas y consejos, pero probablemente suena como un disco rayado, pero siempre apoyamos desarrollar una teoría del cambio y modelo de lógica, aunque esta solicitud no la requiere que usted presente una teoría del cambio y modelo de lógica, pero al hacer los pasos del ejercicio, sobre todo con nuestros colegas o compañeros de trabajo o participantes, pasar por este proceso le puede ayudar a contestar algunas de las preguntas en la RFP y en particular las preguntas sobre qué se debe hacer. La pregunta seis le pide que describa el programa o servicio la número ocho, las actividades y número diez, los resultados, Marty, si usted ha hecho ese trabajo juntos o por su cuenta y han desarrollado la teoría del cambio y modelo de lógica, van a tener la gran mayoría de sus respuestas. Lo tienen que convertir en una narrativa, pero van a poder articular mejor lo que se debe de hacer y a quiénes van a prestar servicios. los participantes, los datos demográficos, quizá tenga que hacer algunas estimaciones de números o porcentajes, pero hacer la teoría del cambio y modelo de lógica definitivamente le van a ayudar a empezar. y de hecho, yo sé que algunos de ustedes estuvieron ahí y ahí aparecieron todas las cuadritas. si ustedes saben que recientemente tuvimos un taller sobre desarrollar la teoría del cambio con un enfoque hacia la equidad. No lo vamos a revisar todo hoy día, pero un recordatorio que la teoría del cambio le puede ajustar, contestar la pregunta de qué y en el taller revisamos los componentes principales, la necesidad, el contexto y cómo dar profundidad usando el enfoque hacia la equidad. así estén agregando más matices sobre cómo articular y ayudar al revisador a comprender el problema o la necesidad al usar datos e historias que enfatizan las necesidades. Cuando están hablando del contexto de la necesidad o fortalezas, van a hablar sobre las causas arraigadas o las barreras sistémicas, de modo que cuando estén describiendo las soluciones, pueden describir soluciones para tratar con las inequidades y aprovechar las fortalezas para tratar con las cosas que ha identificado. En la próxima, van a ver que proporcionamos en ese taller un ejemplo escrito y esto está disponible en el sitio web de los recursos del Instituto CORE. Muchas veces van a ver una teoría del cambio o modelo de lógica más bien en un formato visual. Nos encanta esa presentación visual. En cuanto a hacer este ejercicio de pensar y completar su teoría de cambio, es útil de esta forma escribirlo completamente y luego volverlo una gráfica muy bonita. También tuvimos un taller sobre cómo desarrollar un modelo de lógica que ayuda a contestar la pregunta ¿qué están haciendo y por qué? y nuestra manera de hacer el modelo de lógica es de contestar una serie de preguntas de sí y entonces. Sí, tenemos estos recursos que muchas veces se llaman entradas y luego salidas y esperamos ver resultados a corto plazo, al intermedio y a largo plazo y en la forma más sencilla es de lo que se trata y si estamos aplicando un enfoque hacia la equidad puede que sean más específicos en cuanto a las preguntas de sí y entonces una variación en las preguntas que está haciendo en su modelo de lógica en cuanto a las entradas se puede preguntar ¿cuáles recursos tiene para aumentar la equidad? puede ser que cosas que necesitan más como personal bilingüe bicultural que tiene herramientas de evaluación que necesitan o tienen e invitar a los participantes como co-diseñadores es pensar sobre las entradas que tienen y en cuanto a las salidas preguntar sobre ¿quiénes son los participantes afectados más? ¿quiénes son los participantes en general? pero ¿quiénes son los participantes afectados más por las inequidades y cuáles actividades o estrategias van a producir resultados poniéndoles un enfoque hacia la equidad? ¿cuáles resultados le indicarán que están incrementando la salud y el bienestar equitativos o cerrando las brechas en las inequidades? Dimos un ejemplo un formato que se puede rellenar y si uno piensa ni ni sé dónde empezar completar esto sobre las entradas y salidas eso es fácil pero me atoro en cuanto a los resultados una de las herramientas que le puede resultar útil es la herramienta de estrategias y resultados del programa esta es otra herramienta que está en el sitio web de Data Share así como en el menú de resultados de Core si me puedes por favor permitir compartir la pantalla el menú de resultados de Core es una herramienta que desarrollamos no lo vamos a revisar en detalle hoy día pero esta herramienta aquí donde dice conectar estrategias y resultados de programa es una herramienta para ayudarle a pensar cuando piensa sobre sus estrategias en qué están o a dónde están enfocando sus esfuerzos en las personas organizaciones y sistemas lugares y comunidades o la voluntad pública y política y puede ser todas estas cosas pero cada uno de ellos si usted hace clic se va a expandir y le va a dar más maneras de pensarlo y formas de pensar y términos que puede utilizar a medida que están desarrollando el modelo de lógica o pensando sobre actividades y están aquí en estas categorías amplias y puede ser diferente si se está enfocando en personas o puesto de organizaciones y sistemas puede ser su propia organización o puede ser organizaciones o sistemas fuera de la suya o si su trabajo se enfoca en lugares y comunidades es una forma diferente de hablar sobre las diferentes actividades en que pueden participar y lo mismo con la voluntad pública y política porque nos dimos cuenta que algunos de ustedes pueden estar solicitando servicios para servicios directos y otros pueden ser como organización comunitaria o colaboración entre sectores y este menú aquí les da muchos ejemplos lo puede considerar como un menú donde uno elige y hay algo un formato semejante para ayudarle a pensar sobre los resultados están agrupados por resultados a corto plazo cosas que uno esperaría poder medir y ver cambio que son más directamente relacionados a los servicios o el programa que ha proporcionado algo más probable que ocurra al corto plazo esos son cosas como generalmente como cambios en conciencia conocimiento actitudes creencias o aún habilidades y aquí hay términos que puede usar o inicios de frases opuesto a los resultados intermedios a veces tarda un poco más de tiempo para medir este tipo de cambios o ver ocurrir estos cambios a veces son más como aspiraciones en que uno espera que eventualmente esto va a ocurrir dependiendo del diseño de su programa cuando uno esté en contacto con los participantes puede que sea más fácil o más difícil para que su programa pueda medir y demostrar que su programa o servicio fue lo que llevó a ese cambio de conducta o estado es parte de un modelo de lógica porque eventualmente hay que conectar los puntos esto es lo que hacemos en las actividades para quienes nosotros creemos que podemos medir y esperamos que esto nos lleve a otros cambios aún si nuestro programa no los puede medir directamente voy a tomar una pausa ahí para ver si hay algunas preguntas hasta ahorita tocante como una teoría del cambio o modelo de lógica o menú de resultados le puede ayudar a contestar esa primera serie de preguntas Cheryl veo la mano levantada hola sí gracias solo quería hacerte saber que el día de ayer usamos en la capacitación de la semana pasada sobre teoría del cambio y modelos de lógica tuvimos una reunión de todo el día estamos muy comprometidos a ese proceso y quiero quería un poquito informar que hay una pregunta subyacente no fue fácil definitivamente fue difícil no creo yo estoy con el centro de diversidad de que sirve la comunidad LGTBQ de los aspectos multigeneracionales no creo que hemos tenido una teoría de cambio formal y creo que el modelo de los modelos de lógica que se han utilizado no han sido tan constructivos quizá necesarios y no tenían la sofisticación en nuestro equipo es un grupo de nueve personas y trabajamos con ellos voy a decir que las herramientas que nos dieron fueron muy útiles me dio a mí la habilidad de facilitar y yo no soy experta en esto así que les agradecí muchísimo a los dos de ustedes ayer nosotros no somos únicos en la complejidad de los problemas que estamos tratando de abordar y eso es parte de lo bello de la organización y también la dificultad y ha sido muy difícil para nosotros definir la importancia de lo que hacemos somos afortunados en que hay una comprensión general pero no podemos seguir confiando en eso nosotros nos perdimos en cuántos problemas estamos tratando de abordar la complejidad de la experiencia LGTBQ nosotros ni pudimos completar la primera pregunta ¿cuál necesidad o problema estamos tratando de resolver? y por supuesto siendo las personas muy conscientes que yo tengo aún la terminología que usar los términos problema resolver eso causó incomodidad estoy viendo nuestra tarea aquí en la pared la pregunta enterrada o subyacente agradecimos que tan claro fueron los ejemplos ¿tienen ustedes algunos consejos para trabajar con lo que estoy segura que otras personas en la llamada están trabajando en la complejidad tratamos de hacerlo a alto nivel alto nivel y eso nos tomó muchísimo trabajo hay algo que usted puede comentar sobre este desafío vamos a seguir adelante el jueves vamos a volver a intentar no lo vamos a soltar como un perro con un hueso y estaba pero tan cansada y voy a dejar de hablar primeramente es maravilloso oír eso me da pena pero no me sorprende que fue difícil y me gusta me agrada de que fueron útiles las herramientas y como usted dice exactamente no se hace en un solo día y estoy de acuerdo que es muy cansador porque por la concentración y el enfoque que hay que poner facilitar algo así si al facilitar algo así estamos muy cansados porque es mucho que me pasa me pregunté esta mañana estoy tan cansada muchas veces tengo un dolor de cabeza al final pero habiendo dicho eso es tan vale la pena porque las preguntas que sus colegas y la mesa directiva o quien sea están planteando realmente vale la pena hablar sobre ellos puede que no los resuelvan pero hay que hablar sobre ello y lo bonito y lo difícil es que están probando las suposiciones o desafiándolas y a veces no son compartidas y es difícil llegar a un consenso sobre de lo que se trata todo lo que está en nuestro universo de core debido a que todo está enfocado en tratar con las inequidades y apoyar a las personas que han sufrido esas inequidades son difíciles y no van a ocurrir por los esfuerzos de una sola organización y es por eso que nos enfocamos en la acción colectiva no se frustren porque dado que ha descubierto que necesitan quizá hacer más estrechas sus contribuciones donde sea la mejor concordancia entre sus habilidades y lo que se necesita hacer ustedes no tienen que hacer todo de eso se trata hagan lo que hacen mejor y descubran donde mejor puedan contribuir como una organización y eso puede cambiar con el tiempo diferentes personas diferentes recursos pero el hecho el punto de estas el propósito de estas herramientas de teoría del cambio y modelo de lógica cuando se utilizan juntos este es nuestro texto ¿verdad? eso es lo que vamos a hacer trabajamos muy bien en este ámbito vamos a hacer más de X cosa porque nadie más lo está haciendo lo vamos a hacer de tal manera y tiene el poder de explicar es por eso que estamos aquí es por eso que estamos haciendo lo que estamos haciendo y esto es lo que creemos que va a pasar porque lo hacemos muy bien y esto es lo que además creemos que va a pasar y estas son cosas muy importantes para tratar porque si no uno está haciendo muchas cosas pero no muy bien siga adelante algo para añadir Nicole estoy de acuerdo con todo lo que dijo Nicole Lesson recién una de mis frases favoritas cuando yo estoy facilitando este tipo de proceso es si es lo suficientemente bueno por ahora es perfecto si está perfecto y a veces es lo que les atora porque sobre todo yo creo que es bueno hablar sobre qué significan ciertas palabras es esa la palabra que queremos usar esas son buenas conversaciones y se llega a cierto punto nos estamos estorbando a nosotros mismos y lo digo como yo yo misma hago eso me estorbo a mí misma y en qué punto debemos de preocuparnos por la palabra exacta o si no está suficientemente bien por ahora para que podamos seguir el próximo paso no sé cómo tuvieron la conversación o sus planes para mañana aún para si lo van a hacer puede usar como post-its las notitas adhesivas para poder sortear todas estas cosas son importantes y si tuviéramos que hacer algunas selecciones sobre en qué nos vamos a enfocar primero a lo mejor no enfocarse en eso como que nadie nada más importa cuáles cuáles son esas dos o tres cosas físicamente déjelos a un lado porque ayuda a crear todo esto es verdad y y es en esto en que nos vamos a enfocar como dijo Nicole para poder articular esto es lo que hacemos y por qué esta es nuestra especialidad y es una necesidad no cumplida me encanta eso y voy a tocarlo otra vez al principio de nuestra sesión para el equipo y Nicole lo que dijiste voy a decir para asesorar a cualquier persona en la llamada nosotros y lo hicimos al revés que fue otra recomendación que tuvo en estas diapositivas tenemos un investigador porque su rol ha sido desarrollar modelos de lógica y teorías de cambio lo que hicieron fue tuvimos páginas y páginas de información ellos nos pidió que pusiéramos puntitos de color y puede ser más en un color y agruparlos y hablar con considerar la agrupación y pudimos completar todo una agrupación también la recomendación para modelos de lógica es de no tener más de tres a cinco programas nuestros programas son poblaciones no son programas no podemos tener un programa de jóvenes ese no es el espíritu de un programa es con quien estamos tratando estamos redifiniendo esos tres a cinco programas y lo que fue útil empezó a verse que teníamos tres a cinco categorías en trabajar en ese modelo de lógica al revés para volver a la teoría del cambio para cualquier persona voy a decir Nicole y ahí finalmente empezamos a adelantar les voy a invitar en un futuro para que ustedes presenten a ver si nos dan la subvención entonces lo hicimos bien pero Denise quien más quería aportar yo creo que Cheryl lo describió tuvimos un proceso semejante hace como un año y medio rehicimos la visión la visión los valores y el plan estratégico y Cheryl lo dijo teníamos los programas lo hicieron individualmente y luego vimos lo que había en común y fue muy difícil tenemos programas muy diversos en nuestra organización sin fines de lucro pero cuando los programas hicieron su teoría del cambio individualmente y luego nos juntamos encontramos algunos temas en común muy bien algunas otras preguntas o comentarios que alguien quiere compartir antes de que terminemos con esta parte cuando piensan sobre lo que experimentaron ustedes mismas o lo que me han escuchado o visto describir y pensar sobre las preguntas que van a tener que tratar en la solicitud creen que esto les da algunas buenas herramientas sobre cómo contestar las preguntas o aún piensan ni sé dónde empezar lo voy a lo voy a interpretar como que están bien encaminados y se van a comunicar si se atoran vamos a regresar en las diapositivas entonces ahora vamos a hablar sobre otras herramientas que pueden ser útiles para contestar esta parte de la RFP vamos a empezar con el continuo de resultados y evidencia de Core y si el acrónimo es a propósito el continuo de Core es una herramienta bilingüe que se puede bajar del menú de Core en Data Share y Gisela está poniendo el enlace en el chat y esta es la herramienta que es relevante y se pregunta en la pregunta 7 en la RFP que quiere que coloque usted su programa en este continuo queremos recordarles a todos su respuesta a esta pregunta no se puntúa es puramente información las opciones para colocación de su programa empieza con emergente una idea emergente o programa algo que es una buena idea algo que es una práctica efectiva o una práctica basada en la evidencia y vamos a revisar qué significa y cómo puedes puede usar esta herramienta para decidirlo algún tipo de evaluación informal una encuesta o unos grupos de enfoque y esto puede transicionar a algo sobre lo cual tiene una buena si usted pensó que era buena idea resultó que sí y así es como lo sabe porque ha hecho algún tipo de progreso inicial o quizás sea una práctica efectiva y eso quiere decir que ha habido evaluación más formal opuesta a la informal y está empezando a recopilar algunos datos algunas alguna información que usted puede atribuir algunos resultados positivos a lo que usted está haciendo a su esfuerzo y después existe la práctica basada en la evidencia a lo mejor reconoce el acrónimo EVP y ese es el que tiene la investigación rigurosa y formal y algún nivel de significado estadístico porque generalmente ese enfoque programa se ha comparado a algo más otra versión o comparado a no hacerlo no lo podemos decir lo suficientes todos estos son puntos en un continuo no estamos asignando un valor que uno sea mejor que otro la meta es ser claro tener claridad sobre dónde uno está y dónde quiere estar si es diferente todo lo que es ahora un programa basado en la evidencia que ahora aparecen listas en las cosas en que los financiadores quieren invertir todos empezaron como ideas emergentes no es cuestión de valorar sino simplemente dónde está uno en el continuo y sabiendo dónde están en el continuo le puede ayudar a pensar sobre las métricas qué tipo de datos quieren recopilar si quieren cambiar de una de un punto a otro puede que tenga algunas preguntas qué más necesito saber o cuáles otros datos necesito recopilar para tomar esa decisión entonces vamos a ver cada una de estas en más detalle y en la herramienta en la pdf el pdf usted tiene puede ver más esta información tanto en inglés como en español pueden ver que hay métodos para recopilar la información en la categoría emergente a lo mejor observó algo puede que tenga algunos comentarios anecdóticos de la gente recibiendo el servicio u otras maneras de recopilar información es muy informal en esta etapa y debido a eso la información sobre un programa emergente o actividad no es probable que se encuentre en el ámbito público probablemente es algo interno a un programa o un equipo y aquí esta misma información en español es más probable que uno esté en esta columna si se está preguntando cosas como ¿qué pasaría si intentáramos X cosas? o lo que he hecho antes hemos hecho antes ese enfoque no está resolviendo el tema ¿qué podemos probar que no se ha hecho anteriormente? y cuando está recopilando información para contestar las preguntas puede que conteste cosas como debemos seguir haciendo esto vale la pena debemos hacerlo más y si es así ¿cuánto más? y ¿cuáles otros datos o evidencia debemos estar recolectando con un enfoque hacia la equidad para nuestros propios fines y para agregar a la base de evidencia que estamos tratando de aprender esto es verdad de todos ¿qué vamos a hacer con esta información que recopilamos? y estas son las preguntas en español y entonces pasando a la buena idea aquí a lo mejor puede que tenga algunos de los mismos métodos para recopilar información para observaciones comentarios anecdóticos pero puede que lo pueda respaldar con algunos formularios o herramientas que monitorean los resultados cuántas actividades cuántos participantes se presentan a ciertas sesiones cuál es la tasa de participación es consistente con el tiempo ese tipo de cosa aún es informal pero es posible que alguna de la información que está recopilando esté en el ámbito público en un informe o una presentación de financiadores algo así y esta es la misma información en español y está tratando de cambiar en esta categoría y decidir que si su programa está aquí se está preguntando cosas como parece que estamos alcanzando el número correcto de personas y los aportes informales indican que vale la pena pero como lo sabemos qué tipo de datos nos pueden ayudar a comunicar la importancia de este enfoque y a medida que están recopilando esos datos de formularios y herramientas en una manera más sistemática en su programa se pueden preguntar usar los datos esto funcionaría si lo hiciéramos más en más lugares o con más gente o en más situaciones y siempre preguntarse qué más debemos estar recopilando desde el punto de vista de equidad la misma información en español para una práctica efectiva todos los métodos anteriores pero ahora también pueden ser estudios de caso más estructurados entrevistas le hace la misma pregunta a mucha gente grupos de enfoque reunir agentes para explorar algo encuestas de varios tipos datos administrativos sobre su programa porque usted tiene que informar a un financiador o usando algún tipo de facturación más datos recolectados más sistemáticamente se está volviendo más formal más estructurado y probablemente está disponible en algún ámbito público más que los otros dos que cubrimos anteriormente la misma información en español y aquí puede que usted decida que la información que está recolectando está bien es toda la prueba o la evidencia que usted necesita o que tiene el tiempo y recursos para producir muchos financiadores y tomadores de decisiones quieren saber simplemente si se produjeron los resultados intencionados o sea lo que había lo que estaba en el modelo de lógica o comprender que si las vidas o las circunstancias de alguien cambiado para mejor si los datos indican eso le va a indicar qué es lo que quieren medir y cómo van a informar sobre esos resultados pero quizá usted como proveedor de servicio financiador pueda decidir que es importante adoptar un enfoque o programa que ya ha tenido ciertos pasos de evaluación y en ese caso tiene que moverse hacia algo basado en la evidencia y tiene los datos más formales puede incluir todas las cosas de que hemos platicado a veces pueden tener análisis valorizados es cuando uno está haciendo la prueba comparado a una hipótesis este grupo o esta vecindad tuvo esta intervención y esta no y luego vemos cuál de ellos tuvieron un cambio es muy probable que tenga la información en el ámbito público porque funcionó cuáles son los elementos que se pueden duplicar y cuando se aumente otras gentes pueden seguir el currículum un juego de herramientas para hacer exactamente lo mismo y lograr resultados en esta es la misma información en español y puede que ustedes estén en este punto si se están preguntando o diciendo cosas como yo sé que las investigaciones indican que el programa que estoy implementando ha tenido los mismos impactos o semejantes a los que teníamos en nuestro modelo de lógica con el mismo grupo las mismas metas y está preguntando si hay suficiente de ese tipo de investigación para justificar esa declaración si nosotros vamos a tener esos mismos resultados y hay en nuestra comunidad que pudiera afectar esos resultados y qué más debemos recolectar para hacer nuestra propia evaluación para ver que también nos alineamos con los resultados de otras personas puede que hagan algo que tenga mejor resultados y la innovación de ustedes está contribuyendo y se vuelve la práctica basada en la evidencia del futuro esta es esa misma información en español en este punto solo tenemos curiosidad basado en lo que hemos revisado y lo que usted sabe actualmente dónde colocaría usted su programa en el continuo de core es emergente y buena idea efectivo o basado en la evidencia háganos saber simplemente al contestar no tiene ningún efecto es simplemente por curiosidad we got our responses nicole so ya tenemos las respuestas nicole okay we got a good idea and tenemos una buena idea y una prueba basada en la evidencia gracias preguntas sobre esta herramienta o utilizarla para contestar la pregunta número 7 not seeing any but feel free to ponder and add something in the chat we can come back to later pensarlo o poner algo en el chat y podemos volver a ello después entonces vamos a seguir adelante a otra herramienta que se trata de cómo desarrollar las metas smarty y recolectar los datos vamos a hablar sobre algunas maneras de describir los resultados de su programa o actividad que deberían darle algunas ideas sobre los datos que está recopilando o podrían necesitar buscar hay tantas diferentes maneras de dividir las métricas y estén usando para medir su propio progreso a lo mejor ya ha visto esos términos y ya los conocen pero del mundo de la evaluación algunos términos comunes son las medidas de progreso tienden a centrarse en el proceso de prestación de servicios y las diferentes actividades y hay medidas de resultados que analizan los resultados y eso se pueden dividir en corto plazo plazo mediano y largo plazo considerar lo que es realista lograr dentro de un año por ejemplo o dentro de unos años o dentro de un periodo más largo como una década y luego todas esas actividades y resultados tienen momento y tendrán un impacto mayor a la larga y ese es el impacto que resulta de sus esfuerzos y estas pueden ser todas las cosas que le piden describir en la solicitud de subvención o en nuestro modelo de lógica han escuchado mucho y hemos hablado muchísimo sobre los modelos de lógica y muchos de ustedes conocen otro amargo que se llama responsabilidad basada en los resultados RBR el RBR es parte de la solicitud de los términos varían un poco pero hacen las mismas preguntas cuánto se está haciendo qué también está sucediendo o cómo podemos monitorear y mejorar la calidad y por supuesto hay alguien que esté mejor gracias a nuestras actividades que es la razón por la que estamos haciendo todo esto en primer lugar ten en cuenta que el enfoque en que si alguien está mejor en la recopilación de datos o cualquier otro esfuerzo no es solo para medir los éxitos sino para aprender cuando no logramos lo esperado de modo que los programas y actividades se puedan modificar y mejor no es cuestión de encontrar en una falla porque no se trata de eso y en la RFP de CORE también se le pide describir sus metas de varias maneras como las metas SMART o SMART y SMART es un acrónimo que significa específico medible ambicioso o alcanzable dependiendo de su interpretación o la de su financiador y de tiempo límite recientemente como hemos dicho los objetivos SMART se han ampliado de una buena manera para que sean más inclusivos y equitativos y así es también en la RFP de CORE vamos a compartir una herramienta en un momento de donde viene este ejemplo pero es un ejemplo de cómo una meta SMART puede fortalecerse al añadir dimensiones de inclusión y equidad si su meta es formar un equipo de voluntarios de 100 encuestadores de puerta a puerta para mayo eso es específico uno sabe lo que es es medible alcanzar su meta de 100 u otro número es ambicioso o alcanzable dependiendo de qué tan difícil es formar ese grupo de voluntarios realista tal vez tengan un historial de que demuestre o que puedan hacer esto o a lo mejor están esforzándose para lograrlo y basado en el tiempo porque hay que terminar para mayo en este ejemplo pero cuando agregan que se enfocarán en reclutar al menos 10 personas de color primero han agregado la inclusión y equidad a la meta y potencialmente ha cambiado el resultado porque no solo están reclutando personas de color sino que tienen la intención de hacerlo para determinar la forma en que emprenden el trabajo y en este caso es la encuesta los diseñadores de este ejemplo el centro de gerencia es muy importante pensar en el poder a la hora de añadir dimensiones de inclusión y equidad el poder de los incluidos para dar forma a los resultados el recurso que estamos compartiendo en el chat tiene más información sobre cómo incluir inclusión y equidad y hay un banco de metas que puede estimular algunas ideas sobre términos y el alcance no se trata solo de la inclusión y equidad por el hecho de preguntar algo sino usar sus aportes para dar forma a lo que está pasando y que sea tenga algún significado alguna pregunta sobre esto que bueno eso quiere decir que está listo para intentarlo esperamos que puedan tomar algunos momentos mientras que estemos juntos para revisar la hoja de trabajo de mesa smarty y hablaremos sobre cómo le fue y espero que le ayuden le ayude a hacer algo que le sea útil en responder a las preguntas de rfp así como otros propósitos háganos saber si tiene alguna pregunta antes de iniciar que vamos a pasar como cinco minutos de diez minutos vamos a empezar con cinco y a ver cómo nos va para explicar en el vídeo las metas marie fue enviada como un anexo la forma editable en word y el enlace que puso a quizá en el chat contiene una copia de la hoja de trabajo smarty en inglés y español creo que uno lo tiene que bajarlo para que lo pueda editar o hacer una copia para que lo pueda editar la puse en el chat el enlace a la versión la versión en inglés gracias no tengo más nadie a quien le puedo llamar soy la única persona tiene preguntas o quiere compartir algo yo empecé a trabajar en las metas que ya tengo tratando de colocarlos en la hoja de trabajo y no tengo más preguntas yo soy la única que queda la llamada sí lo siento que sí todos dijeron hay una tarea no gracias me gusta la idea la idea smarty es he oído las metas smart pero no smarty tenemos que tener personal completo para mi meta es contratar personal que se contratan con un sueldo digno y que son bilingües para representar a las personas que servimos no es una de mis metas para la subvención de core pero es una de mis metas igual vale no no tengo pregunta me gusta esto porque no creo que han escuchado lo de smarty goals tampoco encontramos que es nueva información para mucha gente pero tiene sentido instintivamente entonces es bueno que la rfp de core pueda estar al frente de presentar esto había otras diapositivas porque pueden seguir adelante si unas son así de terminación puede ser más fácil como dijo denis hace un momento la meta sobre lo que dijo recién que la meta de contratar personal bilingüe no es una meta muchas veces es más fácil empezar con alguien más conocido porque en que ha estado trabajando porque en la solicitud le van a pedir que ponga resultados Marty aún la manera en que se expresa de contratar personal si alguien iba a poner eso en su propuesta aún como lo puedo expresar como un resultado opuesto de esto es lo que voy a hacer que es como un proceso el ejemplo de la diapositiva de la hoja de trabajo es Marty esto es lo que intentamos hacer a opuesto de este es el cambio o resultado que esperamos que ocurra aún el ejemplo en el RFP es que trata más de proceso que de resultado es solo un consejo a medida que lo esté considerando para su solicitud los conceptos aún se aplican gracias muy buen punto gracias gracias vamos a volver a los recursos y denis puede que los conozca ya pero para otras personas que lo estén viendo no en vivo en la grabación algunos recursos que se mencionaron hoy día son la página de progreso local en data share condado de santa cruz la hoja de trabajo de meta smart y de que hemos recién hablado y otro que no se trata específicamente de core o la RFP pero la colaboración nacional sobre la obesidad infantil tiene un juego de herramientas que tienen muy buenas formas de presentar las estrategias medidas de proceso y de resultado semejante a las la herramienta que revisó Nicole en la página local de data share junto con el resultado de si tienen muy buena información sobre términos y nivel de detalle si está un poco atorada en cuanto a cómo hablar sobre la medida de estos puede ser un lugar de inicio para darle algunas ideas y una oportunidad para hacer cualquier otra pregunta no gracias mencionó algunos estos al principio la conferencia de solicitantes donde el personal de HCD va a revisar la RFP y contestar preguntas durante esa sesión eso es el 21 de junio de 10 a 12 y después va a haber otra capacitación semejante a este que será específicamente sobre cómo usar data share y otras fuentes para los niveles los datos a nivel comunitario y el día 26 va a haber una sesión específicamente sobre usar el portal en línea para la RFP de core si sea ese portal u otros si usted quiere verlo para ver si hay algo que requiera alguna preparación extra quizás sería buena idea y este será grabado también y todos estos se pueden inscribir para ellos en el sitio web de la RFP de core en julio van van a ver otras horas de oficina de core estas son informales no grabadas que no tienen una presentación simplemente nos reunimos para hablar sobre cualquier pregunta que usted quiera traer y cada hora está está enfocada en una condición de core específica si tiene una pregunta que se relacionan a la pregunta de la condición de core esta es una oportunidad para hablar sobre estas cosas juntos el día nueve va a haber una capacitación sobre preparar el presupuesto y la narrativa del presupuesto ese será de diez a doce y vamos a tener oportunidades como hicimos hoy revisar preguntas específicas pensar sobre cómo completar esas partes específicas de la rpp y contestar el número de preguntas y dar ejemplos y práctica y finalmente el día doce va a haber un tour de lo más destacado de las capacitaciones si no pudo asistir en vivo o no ha tenido la oportunidad de revisar las grabaciones o quiere volver a escucharlo de nuevo y eso debe ser todo Nicole esta es nuestra última solicitud es de por favor compartir sus aportes sobre la capacitación de hoy nos ayuda a saber que funcionó bien que fue útil así como cualquier otra cosa que podemos mejorar para futuros talleres dado que tenemos varios más por venir puede hacer clic en el enlace que se la puso en el chat o si tiene el teléfono con la cámara puede escanear el código y le lleva la encuesta ya sea en inglés o español y vamos a mandar un correo justo después con el recordatorio de llenar la encuesta y vamos a compartir los enlaces a la grabación y todos los materiales y recursos y lo vamos a mandar en un correo de seguimiento y normalmente nos toma algunos días para asegurar que los videos y las diapositivas tengan todos los estándares para la ley de estadounidenses con discapacidades así que eso nos tarda un poquito de tiempo y creo que es la conclusión nos vamos a quedar por unos momentos más a caso de que hayan algunas últimas preguntas queremos agradecerle por quedarse nosotros tuvieron otras juntas fue muy lindo tener un grupo pequeño y no sentirnos tan apresurados gracias gracias de nada por estar aquí como siempre ayudándonos y cristal gracias gracias adiós que pasen buen día que pasen que pasen Gracias.